...que vea el jurado. La Heidi es José María García, que el año pasado era Joselito, en ese... si Emilio Hablara. Y este año de Heidi lo está abordando, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene una vis cómica tremenda y tiene una gracia innata, está claro. ¡Saltos! ¿Quiénes, caniés? Es que esta fuente no vale para... ¡Mejón, tira! Esto vale menos que el Capitán García tocando las palmas en un coro rociero, caniño. Pero, ¡oh, tío! ¿Qué? ¿Qué arte más grande, caniño? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pone aquí una inscripción? ¿Y que paren? Pone fuente del deseo. ¡Oh! Tira unas monedas y se te cumplirán tus deseos, caniño. ¡Pues vengamos a tirar las monedas! ¡Lo probamos! ¡Pero te digo una cosa, caniño! ¿Qué? Rollo chungo, ¿eh? Yo tengo aquí monedas quemadas al abuelo, pero es para comprar pan. Bueno, déjalo. Escúchame, que ya he pensado, que ya he pensado. Tiramos, pues, a menos una y le decimos a la fuente con la última que nos dé un bagué, caniño. ¡Esto, esto! Trae para acá, que si no, que cama pico, que es más sano. Pues yo quiero pedir el deseo de que haya pan en el mundo y que se acaben los cinco millones de parados. Mira, caniño, está tan quieta, caniño, que aquí tres monedas no estamos para pedir tonterías. ¿Entonces qué es? Vamos a pedir con cabeza y no tonterías. Caniño, dame una cervecita fría. Es que sí, es verdad que funciona. Y la vía tapada para que no venga de cruzca, pues para no hacer publicidad. Volando otra moneda, que quiero pedir yo. Claro, que me toca a mí, caniño. Sí. A ver, señor, que me ponga la cara guapa y el cuerpo a la velloncés. ¿Quién es la velloncés? Esa es, anden y debe, anden y debe. Vamos, caniño, ¿tú crees que va a venir Dios aquí para que pida todo eso? Seguro, seguro. Dios, el cuerpo a la ve de usted, ¿eh? Ay, que se va a cumplir el deseo. Tú sabes que yo, como alcalde del mundo, estoy por encima tuyo, caniño, tú sabes. Y yo cuando con mis calaitas me pongo a preguntar, yo digo, caniño, tú tienes que estar mosqués, ¿verdad? Ah, mí no, si ahora no puedes hablar, pero te lo digo yo. Tú tienes que estar... Tú tienes que estar mosqueado porque yo me pongo a pensar. Y tú le dijiste a Eva, cuando se comió la manzana, le dijiste, por tu culpa, todas las mujeres con dolor parirán. Tú tienes que haber un cabreo cuando hemos inventado la epiduráquia. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Una monedita me queja, esta para la pico. Y esta para mí, para mí y para mí. ¿Qué pasa a ti, Canía? ¿Qué pasa a ti? Pues voy a pedir un deseo, para que se cumpla, que Pedro me posea, que Pedro posea mi cuerpo, que fue el pelo que era dentro de mí. No, no pida eso. No, Canía, no pida eso, ¿eh? Canía, no. ¿Qué pasa a ti, Canía? ¡Ay, Pedro, que se va a conseguir un deseo! Oye, a ver, te voy a decir una cosa... ¡Vaya, ahí te voy! Esto no puede ser. El chivo que no sea por fuera y no está por dentro. ¿Qué cosa me dice? Yo no sé si el deseo funcionó, pero yo estoy loco de alegría. ¿Y por qué? Por fin la picha de Pedro es mía. ¿Qué? ¡Vicho, que no te toque! A ver, que venga la abuela a ver si fuera el relato. ¿Qué dicen que te come un telito, te come? ¡Echa para allá, echa para allá, vicho! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Estoy preocupada por lo que ha pasado antes con los niños. ¿No ha pasado nada, hombre? ¿Ha sido un cúmulo de circunstancias subcutáneas por la parte proporcional relacionada con el movimiento sísmico de las montañas? ¡Qué bien hablo, va a ser de campo, carajo! ¡Si están ahí los dos, la madre tranquilo, disfrutando! ¡Eidy, ven pa'cá! ¡Ay, mi abuelito, que me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito, que te conozco! ¿Qué haces, chiste, pa' allá? ¿Que quiere hablar con mi nieta? ¡Mi abuela no me quiere! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Ven para acá! ¿Qué te ha pasado, hija? ¡Me estás hablando de maricones! ¡Como si de así te veían una guantada de categoría! Bueno, querido, que de todas no fías. ¡Es que se cree ahora que Heidi es Pedro y Pedro es Heidi! ¡Por Dios! ¡Que quédese que estoy loco, 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 loco! ¡Está enterado aquí ya que yo estoy loco, loco, que tengo 500 kilos de pienso y ya lo tengo todo! Mira, os voy a decir una cosa. Esto lo tenemos que solucionar ya. Pero ya, porque esta mujer le va a dar algo. Así que ya podéis arreglarlo todo. Que yo, cuando vuelva, quiero que esté todo arreglado. Se quedáis aquí los tres y me lo solucionáis ya. ¡Qué bien habla mi abuelo! No te preocupes, abuelo, que yo tengo la solución. Me quedo en la moneda y la voy a arreglar. ¡Qué chorrada, eh! ¡Ya ha dicho! ¡Ya me di, ya va! ¡Es de Sáfina! ¡Quiero que todo esto vuelva a cambiar! ¡Que vuelva a cambiar! ¡Hola, Canía! ¿Qué vuelvo a hacer de antes, Canía? ¡Qué fatiguita pasada por dentro tuya, Canía! ¡Qué intentilo más feo tiene, Canía! ¡Por fin vuelve todo a la naturalidad, Canía! ¡Ole, ole y ole! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a decir una cosa, Canío. Esto se nos está yendo de las manos, ¿eh? Así es que vamos a terminar y vamos a cantar, Canía. ¡Es que ya se termina todo! No está todo bien carado, ¿hablas? ¿Y eso por qué? Porque lo mismo tenemos suerte, no tiene por qué llorar y no dejan pasar un capitulito más. ¡Ole, ole y ole! ¡Aplausos! 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 ¡Que, hombre, es! ¡Que! ¡Que, hombre, es! ¡Qué, hombre, es! Aunque prometí en no cantarte más tras coplas, porque yo canto para darme allí en la boca, No he encontrado otra manera más sincera para expresarme, para que sepa, para que sepa Que disfruté cada segundo aquí vivido, que mi cuarteto se ha sentido muy querido Y más cariño mi opinión del merecido, para que sepa Que estoy loquito cada año por cantarte, y si hace falta vengo andando de los Alpes Para que sepa, que no hay montaña que nos separe Por eso cantándome voy, con esa canción que todos sabéis, para que todo falla hoy Conmigo la entonéis, cuando yo diga una, dos y tres Cantamos a Rijú, todo el mundo en pie Reparado, que ya viene una, dos y tres Una, dos Rijú, todo el mundo en pie ¡Fqueza y conceived, tan bien! ¡Fqueza y conceived! ¡Fqueza y conceived! ¡Fqueza y Blessed, campeona, 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 campeona! ¡Fqueza y obedienteVI, campeona, campeona, campeona! de jóvenes, llamado Los Tuyos, ha levantado al público del Falla con ese oriori orio, que no me sale para el Sancho, ¿verdad? Oriori orio, ¿no? Era tú de Heidi, era tú de Heidi y para Santana. Sí, me encantaba y Marco también. Que nos vamos, ¿no? Pues ya han gustado mucho, lo han escuchado, mira yo estoy obviamente contento, porque además le ha cantado el Falla, eso de campeones, que cosa curiosa, de vez en cuando el Falla se lo canta a varios en la misma modalidad, una cosa que es un poco extraña. Bueno, que nos vamos y que volvemos con más coplas, ¿no? Hombre, por Dios, si bien.